No me quieras tanto No sé qué hacer con tanto amor Tampoco me oyes No puedo vivir sin vos Creí que hayas hablado de eso Que no sé lo que es, pero estaría Abriendo mis palabras Alejándote a vos de mí Perdóname si te ilusioné No siempre fue así Fue enriándome Si vamos a ser Taca el amor que nos duela Y yo En esta tormenta Se huele a mi mente Se me moja el corazón Ya no somos vos y yo Entre tanta gente Somos la de pintos Sé que soy distante Me cuesta todo lo que me hace bien Te dejaron Sin razones Y ahora va a un mar y a de por ahí Esperando La respuesta Vas a estar ahí Vas a estar ahí Perdóname si te ilusioné 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 Es where I can show you